¡Yo la trae! Yo pegué a ver si... No, en medio los pies me cae... Una chispita del diablo, Eva. Chispitas de Mickey son... Pero tiralo así de... ¡Va, Mickey! ¡Para y que pase! ¡Que pase Mickey! ¡Micky pasa adelante! ¡A la abuela! ¡A la abuela le voy a tirar! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve a la abuela! ¡Tírala! ¡Nano! ¡No! ¡A la abuela! ¡A la abuela! ¡A la abuela! ¡Va, chiqui! ¡Dírala! ¡A la abuela! ¡Oye, chiqui! ¡Chiqui! ¿Qué? ¡Oye, no te lo llenes! ¡Vámonos para la casa! ¡Ya se va, pues! ¿Por qué se va, pues? Creo que me van a llamar a uno. ¡No, hombre! ¡Aquí váyanse conmigo! ¡Que le tiran los morteros en los pies! ¡Una pedrada la voy a tirar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nayeli, me llevan sus zapatos! ¡Ja, ja! ¡Me llevan sus zapatos! ¡Ja, ja! ¡Estilo salvadoreño! ¡Dos hijos los ando! ¡Como dicen, en la navidad hay que estrenar! ¡Dos hijos los ando! ¡Dos hijos los ando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dejaron perdida, muchachos! ¡Ah! ¿No le tiraron cuenta ustedes? ¡No! ¡Un! ¡Ah! ¡Y vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos al vecino que veníamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos al vecino que veníamos! ¡Llegamos al vecino que veníamos! ¡Ah! ¡No! ¡Para enseñar la venta! ¡No trae venta! ¡Ah! ¡No trae venta! ¡Ah! ¿Arreglar qué viene? ¿La llanta se le pinchó? ¡Sí, la llanta! ¿Le pinchó la llanta? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Se le sale el aire! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Pues mire! ¡Fíjense que veníamos a ver si me hacían una compra! ¡Vamos vendiendo esta canastita! ¡Qué también es esta! ¡Venga! ¿Me quiere ayuda mami? ¡No! ¡Mami! ¿Ahora podemos bajarse? ¡Ahí es la necesita! ¡Mami! ¡No! no quiere ayuda mami le dejando el mando ay me ayuden a jonathan si puede rico rico yo le voy a dar bueno no la camisita pues si que pesa la cosa mira como me hizo tu árbol que si pesaba pollo ya me veo la cabecita cabecita hijo por favor cabecita cabecita de chamarra Wendy como hizo la Wendy te quieres uno quien quien pues si fíjense que María mire ella ya le salto lo que lo de los meses bien bonita no pero cuando sea azulita la niña va a salir pues fíjense que le traíamos a regalar esa canasta navideña que está por ahí es para ustedes este se la manda un amigo de Armando un amigo dije va un amigo de Armando y de Miki como se llama el amigo Alcide González se llama el así que el dijo que buscáramos personas que necesitaran algo para esta navidad y nosotros pensamos en ustedes así que se las trajimos a ustedes gracias muchas gracias 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 si gusta la abrimos para que vean lo que viene más o menos por ahí miren la rapilla esta ahí viene ordenada ¿Para qué hay otra solución? Así ve el pollo Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahora está la soda Bueno, entonces viene lo más básico ¡Uy, uy, uy! ¡Qué malo! Lo abarcaste con el cuarco Chiquillo está mal que le quede encima Viene lo más básico Viene salsitas, viene macarrones Viene galletas, café Azúcar, sal, frijoles Leche Pero ahorita yo voy a castigar a alguien ¿A quién? ¿Por qué? Porque usted ahorita se tiene que ir para allá abajo A traer el fardo de jabón ¿Quién lo dejó? ¿Vos? ¿Ve? ¿Usted? ¿Usted y el pollo? No, porque vos no dijiste donde estaban Vos te fuiste Ayer una noche le dije Arriba el ropero Quedarnos dos bolados de jabón Así es que no me culpé a mí Y usted me dijo Vaya, me dijo ¿Quién anda en bicicleta? Nadie ¿Quién anda en bicicleta? ¿Pero damos más rapidito? ¿Puede ir? ¿En la moto? ¿No ando en la moto? ¿No la traje? ¿Quién viene en bicicleta? La otra, la otra Está agresiva y yo rápido A vigiarle la moto A la casa A la casa A la casa A la casa Le dije Aquí estoy en el tráiglo Ah, chaval A la casa 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 Mire, entonces Lo pasa dejando No alcanza Porque nosotros vamos a seguir Está bueno ¿A dónde van a estar? Trae más No sé Ahí conversa de acuerdo Ah, sí Ya acabaron los cuestes Yo Le digo Dele para que traiga más Armando ¿Quién tiene vueltos los cuetes? Yo, Lando Ah, pues déjelo a la niña Pepa Para que traiga más cuatitos Viene que hace este macarón Y viene esta casa de Fruta De fruta Ajá De fruta ¿Cuántos niños tienen ustedes? Tráiganme el cuete Cinco niños Mire, aseguro que todavía no puede llegar aquí ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto quiere apostar? Apostemos Bueno, si encuentras de la moto ahí Le da rai, sí Tres para que yo pierda Lo voy a ir ya No, si es que le cambió el semblante ¿Va a subir por ahí? No, pues turbo va, San Antonio Agarra los frenos pa' Chavis No va más mi hermano ¿Cómo le dijiste? ¿Va contenta usted? Turbo San Antonio Turbo San Antonio Turbo San Antonio Vamos San Cuña Atrae el teléfono va No creo que... Ah, sí Yo pedí que Atrae le digo ¡Morteros! ¡Morteros! Pues sí, Miki, explícanos cómo estuvo la cosa ahí entonces El amigo, el señor González Se había comunicado primero con Armando Y me dijo que Armando le había mandado un dinero para que hiciéramos un reto de baile Que cada pareja dijera el ritmo Pero después, como se acercó la Navidad Me dijo a mí Fíjate que estoy pensando que en vez de que mi reto lo saquen en el 2019 Me dijo Quiero ver si vos conoces, me dijo Algunas familias que sean de escasos recursos Y que necesiten algo básico para esta Navidad Que sería bonito que se lo regalaran Entonces yo hablé con él Y le comenté Y le dije que sí Que sabíamos de familias así Y entonces me dijo Si querés Entonces eso Ocupanos para Para darles unas familias Entonces Yo hablé con Armando Con usted Y nos pusimos de acuerdo Y entonces compramos Las canastas navideñas Que son lo más básico que hay en el hogar ¿Valoradas en? En 30 dólares Así es Ajá Y entonces Aquí está lo que le traemos a la primera familia Aparte de eso Como vale 30 dólares Cada canasta Y como son dos familias Sobraban 20 dólares Ajá Le vamos a dar 10 dólares a cada uno ¿Verdad? Ajá Entonces le vamos a dar la canasta Y 10 dólares más En efectivo Para Para ellos Para alguna necesidad Dele 20 en lugar de 10 Bye María Gracias Y entonces aquí está La primera Parte Primera misión Cumplida Los niños no andan por ahí Para conocerlos Pero son 5 Hay la chichi La chichi La chichi No voy por la niña Espérense Venga en el camino Vaya 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 Dale Ahí 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 Tiene Va Entonces ahí está La familia De los 4 chiquitines Y la mentira Vale Voy a tomar una foto Pues No La va a estar Quítela Cabal La cita Mejor Cabal La cita Mejor Ya En otro mundo Ni chingales Cabal En el mundo Pandora Bueno Entonces esperamos Que le sirva Ahí para Darle algo De alimento A los niños Darle su lechita En la mañana Aunque sea Por unos Cuantos días Nuestro día Pero por lo menos Le va a servir Por ahí Este Nos vamos entonces Porque tenemos que llevar La otra canastilla Por allá Otra familia Bueno Nos vemos Luis Ángel Luis Ángel José Ángel José Ángel Con usted jugábamos Cuando estábamos pequeños ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ahí donde Marvin Jugábamos Bueno Pues nos vemos Bueno Se lo lleve Se lo lleve La chalada La calaca Mi hermano Mira Si sos mentirosa Exagerada Ahí van Ahí van ¿Quién? ¿Quién es de San Antonio? Ahí van Aquí está la guarde Está bueno En el camino Ah Es por eso Ya ves Que le dije Ya le dije Que por algo Ustedes creen Que por Uy Ustedes Hoy si me cayó Una gotita No, no Vos te vas quieto Porque no Te vamos Rodeo Bueno Está en Navidad Navidad Es para Estar cuenta Manano Hija Esa es suya Más que iba El novio Manano Ah, no El suyo no va Ah, bueno Uy, uy, uy Chiqui, chiqui Sí, se salió Abajo Bueno El novio nunca come Hace lo que quiera Cabal Ah, bueno Está bueno Uy, uy, uy Ah, eres la Bien comida Uy, 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 uy ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo dijo usted? ¿Le cae? Le cae, le cae Le cae, le cae ¿Ya? Jonathan, ya está parado ¿Están esperándola? Sí Ah Lo más fácil Anda buscando Vaya, la de la moto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Vaya, la de la moto ¿Y la Wendy fue de paso, pues? Sí Y los dos Llevó siempre A mí, a mí, a mí Le encontré a la ave ¿Y qué por ahí no vamos a ir? ¿Por qué no vamos a ir por aquí? Por ahí, chaval ¿Dónde la sesión? ¿Aquí, güey? ¿Dónde la sesión? Solo uno Solo uno ¿Era dos? Este ¿Crees que no es inteligente? ¿Será o se hace? ¿Eso se hace? ¿Ah? No, hay dos Trae, o solo uno Trajo Ahí trae más de uno ¡Ay! ¡Aló! ¡Avacito! 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 ¡Cuidado el carro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le cae el cabal! ¡Ay! ¡Avacito! ¡Vamos a ir quejolos unos De brazos los unos atrás ¿No es ella? No, ahí Mira que son dos ¿Esa puede arman? ¡Esa! ¡Mire! ¡Mira el carajo! ¡Vaya a traer la otra! ¡Está reparando a Mickey! Le cae a Mickey ¡Ay! ¡Qué pidelity! ¡Ay! ¡Eos son los cuetes! ¡Eos son los cuetes! ¡Eos son los cuetes! ¡Ay! ¡Eos son los cuetes! ¡Eos son los cuetes! ¡Ay! ¡Eos son los cuetes! Solo uno atrás, ¿verdad? Se puso nerviosa cuando lo dio al bicho este. No, no me dijeron que no, pero vamos a reaccionarlo. No, 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 no. No, 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 no.